Información ahora internacional, tensión diplomática entre España y el Reino Unido que envió en las últimas horas tres buques a Gibraltar en pleno conflicto entre España decíamos y el gobierno del Peñón de Gibraltar, el ministro de defensa británico confirmó la llegada a Gibraltar de un buque de guerra de la escuadra Royal Navy que partió del Reino Unido el lunes 12, ayer, y llegará a finales de mes la fragata, Westminster anunclará durante tres días en el puerto del Peñón junto a dos buques de apoyo, mientras el resto de la flota que compone la flota va a continuar la travesía hacia el Mediterráneo en el inicio de un despliegue que tendrá una duración de cuatro meses. Los ministerios de defensa y ministerios de exterior de España han confirmado haber recibido la petición del Reino Unido para recalar en esta zona fuentes de ambos departamentos aseguran desconocer las operaciones que se puedan llevar a cabo en Gibraltar, ya que es colonia británica. Por su parte, el portavoz de defensa británico ha explicado que la visita de los buques forma parte de un ejercicio planeado desde hace tiempo y ha rechazado que sea una respuesta a la disputa diplomática entre el gobierno de España y la colonia que continúa a pesar de los intentos de los líderes políticos de rebajar la tensión. El anuncio de su salida se produce dos días después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, exigiera el envío de buques de guerra para frenar las incursiones españolas en aguas territoriales de la roca. Gibraltar tiene una estrecha relación con la Royal Navy y estaremos encantados de dar bienvenida a este buque, este barco de apoyo señalaron desde Gibraltar, colonia británica enclavada en territorio español.